Y se fue con otro. De un día para el otro ella me avisó, me dijo, me voy de casa. Y no sé qué hacer ahora, ¿entiendes? No sé qué hacer. Me dejó. Se fue de así nomás, sin avisar, no me dijo nada. ¿Qué hago? Mire, no sé qué tiene que hacer, pero yo creo que... es hora que arranquemos con mi sesión, doctor. Tierra, tierra, perdón, perdón, perdón. Ya son las 5. La sesión anterior habíamos hablado de su madre, ¿no es cierto? Cuénteme un poco de eso. Sí, mamá.